Mi bebé y yo presenta Embarazo semana a semana. ¡Hola, mami! ¡Ya estás de 24 semanas! ¡Enhorabuena! ¡Mira cuántas ventajas tiene estar embarazada! Aunque comes más, no te sientes culpable. No tienes que hacer cola en lugares públicos. En bikini estás guapísima. Y por último, puedes concederte algún que otro capricho. Mami, ¿sabes qué? Durante el embarazo, los ojos son más sensibles a la luz y podría sufrir sequedad ocular, más conocida como síndrome del ojo seco. Habla con tu oculista. Dentro de la barriga. Mami, vamos a ver cómo crece tu bebé. Mide alrededor de 29 centímetros. Y tiene el tamaño de un nabo. Algunos estudios demuestran que el feto puede estar inquieto unas cuantas horas si la madre se ha asustado por algo. En esta semana, se forma la grasa parda, que ayuda a mantener la temperatura corporal. Tu bebé sigue ganando peso, que sirve para la formación de los músculos y el desarrollo de los órganos. ¡Qué emoción! El calendario de la mamá. Entre las semanas 24 y 28, normalmente se prescribe la prueba de la tolerancia a la glucosa. Curva de glucosa. Que sirve para controlar que la mamá no desarrolla diabetes gestacional. ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!